El último tema que grabamos con Catupeco La piel del camino Me calcé, la piel del camino lo viajé Crucé laberintos, me solté, me solté Y encendí el fuego divino, contemplé El puro vacío, continué, continué Y de todo me solté, de todo me solté De todo respiré, de todo nos amé Y de todo me solté, de todo me solté De todo respiré, de todo nos amé Vos sos consciente que tenés una forma de cantar Básicamente de tocar también, pero de cantar Que es absolutamente única, digamos Única en personal O sea, no hay posibilidad de que vos escuches por la radio Antiguo sismo y que no seas vos, ¿no? Y me gusta, antes te lo dije, a mí me gusta ser yo Está bien, pero todo lo que hablaste durante todo el programa Va en esa dirección Es un tipo que, con una búsqueda Además hay una cosa, antes de firmar Poner una frase acá, que no te para, yo te lo alcanzo Que vi que nombraste varias veces Que tenés, o que tuviste cinco vidas Sí ¿Pero por qué el número cinco? Porque lo repetís siempre ¿Es relativo a episodios que te pasaron? No, porque hubo un momento, pero... Te metí en un quilombo, ¿no? No, no, de chico me gustó el siempre Y después empecé a entender de grande Porque el número siete, ¿viste? Que después me di cuenta que era el número de Dios Que hay una proporción Sí, siete sí, pero el cinco Claro, claro No, porque me quedan dos vidas más Dentro de esta No sé cuánto va a durar una hora ¿Los gatos cuántos tienen? Siete Pero me salió así, ¿eh? Te estás guardando dos Te estoy guardando dos que ya tienen No sé cuándo son Yo también Yo estoy más al horno que vos Porque yo... O sea, vamos en... No estamos tan lejos Vamos en... ¿Sí? Sí, yo... Lo que pasa es que por fuera, por dentro Estoy disecado Bueno, a tu edad me gustaría estar disecado como vos Ok Siempre que te veo hay que... Estamos así No, es que también... Casi voy al bar a Carnal a verte hace poco Que tocaste Todo lo que nombraste antes La libertad Esas búsquedas Son cosas que te hacen vivir en un formato Que... Vivís la vida, vamos O sea, yo puedo estar disecado por dentro Pero soy feliz Y soy muy obsesivo con el trabajo Bueno, no quiero largar mis vidas No, no, pero pará Pero es que es así Obvio Yo he aprendido Y por algo Contaba antes, ¿no? Todos los héroes míos que me inspiraron Que vos con tu grupo sos uno de ellos Este... O sea, el otro día cuando estaba tocando Viste, con lo de Mustang Con Flavio Con Juanse Subió Vitico a tocar que sea Roca Lo último Estaba Astor Cianciarulo en la batería El hijo de Flavio Que es un señor Flavio Es un animal Y yo decía, viste Empezaba a pensar cuando vi a Riff Cuando veía a los Cadillac en el Gran Rex En Bares y Fonda Cuando iba a ver a Juanse Y de repente Y de repente... ¿Quién era? Porque me hablabas de todos los que... ¿Entendés? Era mi época Claro ¿Quién fue? Cuando me subí con vos a cantar No sé... ¿Entendés? Varias veces ¿Podemos cerrar el programa Con uno de los temas más lindos De la historia Según mi hermano Está en el top 10 ¿Garota de Ipanema? No Como una del rock argentino Ya sé que me vas a decir Según Gaby Aparte Varias veces me dijiste Que tu hermano Escuchaba mucho Mucho virus Pero acá me están diciendo Que... Pongo una vez Una frase mía La que quieras Te diga la mente Y bueno, hablaba por el hila Y toqué recién la piel del camino Por Dios No podés hacer otra cosa Claro Y De todo Me Solté De todo Me Solté De todo Nos amé De todo De todo De todo De todo Ah Acá va De todo Respiré De todo Nos amé Me calcé Me calcé Me calcé La piel Que ahí Debe haber esa palabra Me calcé Porque luego la calzó Y después giró la espalda Debe haber algo de eso Después que lo escribí Dije Ah, mirá Pero no es tan mal Me calcé la piel Del camino Y dije No, está bien Está perfecto Porque por el tema Por lo de ustedes Pero tenés un rígido Importante Lo viajé Y esto era un viaje De mi hija Yo me imaginaba esto De todo Me solté Era un viaje En la ruta Que después lo hice Cuando fui a buscar el Mustang Le dije Hola, soy Fernando Ruiz Díaz Mañana vamos a viajar con Lila Me fui con Mati Santos Un hermano mío de Córdoba Y lo fui a estrenar a Córdoba Me fui con ella Y lo iba manejando Y era eso Me calcé la piel del camino Y lo viajé Y de todo me solté Entonces Es eso Lo viajé Firmarlo tipo cheque Ah, ves No, no, no La firma de verdad Fernando R.B. Bantra Porque ahora soy Estás Bantra Claro Me siento un Bantra Por supuesto Y acá le pongo Una CM Lo que quieras Y a tu peco macho Me gustó esto, eh Está buenísimo Además esto Además Este Todos ponen Las cosas divinas Y después con esto Hablemos Una de las Nos vamos con la canción La que vos elijas A ver Sí